Un hombre sin derecho, un hombre sin bandera, un corazón de pecho, sin voluntad libre, sin botera. ¡Ánimo a pesan de 10 kilómetros con más ánimo! ¡Un, tres, dos, uno, ¡sá! ¡Tres, dos, uno, ¡sá! ¡Ánimo a pesan de 10 kilómetros con más ánimo! ¡Ánimo a pesan de 10 kilómetros con más ánimo! ¡Ánimo a pesan de 10 kilómetros con más ánimo! primer día, que era también aire acondicionado, sudor y lucha y tensión para reflejar un ángelo de un pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre me cargue confianza y fe de mentalidad! ¡Carácter del pueblo aquí y te pese a unos por visa! ¡Pueblo de Aruba a salva su honor y dignidad realizando su libertad! ¡Gracias!